Javier, una vez más, con un super auto estamos ahora, ¿no? Súper porque empieza con S, de Soul. La gente se ofende cuando yo digo que estos son los super autos de los pobres. Me insultan, me dicen racistas. Bueno, pero es que imagínate, este auto, estamos en este, tiene 201 caballos de fuerza. Este es el turbo, 1.6 litros. 1.6, entonces es un auto que si bien no es un deportivo, permite hacer cierta cosa para un manejo divertido. No es un auto aburrido de manejar de ninguna manera. No, a pesar de que le llaman la caja sobre ruedas. Es una historia bien interesante. El concepto de este auto empezó en 2005. El diseñador de Kia estaba viajando a Corea y en una revista dicen que vio un jabalí con un backpack. Con una mochila. Y esa fue su inspiración. Y si ven un poco la forma de este auto desde su primera generación, más o menos conserva esa forma. Y en ese momento estaba el Honda Element, el Nissan Q y el Scion XV. Y los 13 fueron todos desaparecidos. ¿Por qué? Porque la segunda generación de esos autos los transformaron demasiado. Sobre todo el XV de Scion. Que en vez de cuadrado parecía ya más una minivan. El de Honda era horrible. El de Honda era horrible. Horrible. A mí me gustaba. A mí me han gustado siempre este tipo de autos. Y el Nissan Q fue un fracaso de venta. Porque es un auto para Japón, digamos. Y acá no. Entonces, ¿qué hizo Kia? Una compañía coreana competir con tres japonesas. Salió con el Soul en 2011. Que estuvimos en Miami en la primera presentación. Sí, me acuerdo en la presentación muy bien. Y el único sobreviviente. Y lo han transformado de una manera realmente buenísima, me parece. A mí me gusta mucho. Es un auto que sí me gustaría tener a mí. Para la conveniencia del trabajo que hago yo. Es espectacular, sí. Porque allá atrás no es muy grande. Tiene capacidad para cinco pasajeros. Pero cuando bajas los asientos de atrás tiene mucha capacidad de carga también. Claro. Y no es feo tampoco. No es feo. Hay gente que le gusta este estilo de auto y hay gente que no. Pero como pasa con todos los autos coreanos. Los de Hyundai y los de Kia. Uy, lloviendo en San Diego. Lloviendo en San Diego. Claro, lloviendo y nevando. Esto es lluvia. Esto es lluvia. Claro, deben estar asustados. Sí, aquí. No, en las noticias que he estado viendo ayer había una alerta porque iba a llover. Y esto es todo lo que pasa aquí. Pero bueno, anyway. Mira, ¿tienes la llave por ahí? La llave. No, yo no sé dónde está. Mira, a ver dónde está la llave. Acá está. Sácala y muéstrala. Aquí está. ¿A quién se le parece la llave esa? Esa es la llave del Stinger, Javier. Bueno, es la del Stinger. ¿Por qué? Porque el ingeniero principal de este auto es Albert Biermann, que fue el ingeniero principal del Stinger. Y en la presentación nos dijeron que Albert Biermann, que para los que no sepan quién es, fue el ingeniero jefe de BMW M, de los autos deportivos de BMW, que ahora trabaja con Kia hace unos 3, 4 años, y es el responsable de firmar, de autorizar todo lo que va a producción. Así que... La última palabra. La última palabra. Entonces, los autos de Kia y de Hyundai, sí, son de una marca coreana, pero si nos vamos a poner a analizarlos profundamente, son autos alemanes, porque están diseñados por ingenieros, por diseñadores alemanes, están de la ingeniería, es de diseñadores, de ingenieros de Alemania, así que... Como el Genesis, como el Genesis, que no se entera. Es el mismo caso, exactamente. Claro. No, a mí me gusta mucho, yo siempre fui fan de este carro, yo siempre decía que quería uno, y los cambios que le han hecho son importantes, primero por la plataforma nueva. Sí, nueva, totalmente. La del Kona, ¿no? Es la del Kona, que comparte con el Kona, que tiene eléctrico, y este también tiene la versión eléctrica, que no vamos a manejar ahora, pero está disponible más adelante. Dos pulgadas y media más larga que la anterior, pero no dijeron si la distancia entre ejes cambió, no sé si... Cambió un poquito más también, sí. O sea que vemos más espacio. Principalmente, principalmente es en la distancia, es entre los ejes. Y me gusta mucho que en esta versión tenemos la transmisión automática de siete velocidades de doble clúche, no la CVT que tienen ellos. No, exacto. Que no son malas, pero esa es mejor. No, a mí, yo... Solamente por eso, yo lo escogería, por la transmisión. Hay muchos detalles de diseño, muy buenos aquí en los parlantes, esto se ilumina, ahora estamos de día, no se va a ver mucho, pero esto se ilumina con luces LED, todos los materiales, miren la cultura con... Es una combinación de cuero con tela. Sí, pero materiales de alta calidad, o sea, no es una tela que se vea de calidad, pobre, todos estos paneles que son plásticos, obviamente. Tipo piano, pero está bonito. Pero está muy bien hecho, la pantalla muy grande. 10 pulgadas la pantalla, que la puedes dividir en dos para ver lo que te falta, cargador inalámbrico. Que imagínate, no se ha renunciado al precio todavía, pero este auto va a salir... Que imagínate, no se ha renunciado al precio todavía, pero este auto va a salir... ¿Más o menos como la anterior? No más de $25,000 dólares, quizá el más más equipado como este, quizá se acerque a los $30,000, pero de todas maneras es un auto buenísimo, 10 años de garantía, o sea, ¿qué más quieren pedir? ¿Sigue compitiendo ahora con la Toyota CH-R? Es principalmente la Nissan Kicks, pero esos son SUVs, o sea, ya no hay el auto cuadrado, la caja de zapato con ruedas, como tú decías, ya no existe solamente este. Claro, y además, otra cosa importante, sigue teniendo la gran garantía de Kia, que los otros no lo ofrecen. No lo ofrecen 10 años en el tren motor, así que para todavía los que creen que los autos Kia y Hyundai son de baja calidad, no lo decimos nosotros. Los reportes de J.D. Power, de Consumer Reports, todos los... ¿Las ventas? Las ventas, así que, díselo y véanlo. Que a mí me gustan mucho más los diseños de todos los Kia que los de Hyundai, no sé por qué. Son un poco distintos, y este estaba enfocado un poco más para unos consumidores más jóvenes, más a... Para nosotros. Los millennials, exacto, los new millennials. Nosotros somos del último año de los millennials. Exacto. Claro, porque además de todo eso, los toques de afuera continúa adentro, rojo, mira, el toquecito de agitir se lo pusieron aquí. Así es, el volante con el volante deportivo. Le llaman el volante tipo D, parte de abajo plano, a mí me gusta bastante. El Sonroof ahora es un poco más pequeño que antes. Antes había uno panorámico que llevaba atrás. Yo no recuerdo el panorámico, pero este no está mal. Yo creo que con este auto van a tener buenas ventas porque... No tienen competencia. No, no tienen competencia, eso es lo que pasa. No tienen competencia. 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 Gracias.